Hola, ¿cómo están? Yo soy Dani y bienvenidas de nuevo a mi canal. El día de hoy vamos a estar haciendo la video de reacción a mí, el nuevo single de Taylor Swift, Hence, de Lip Red. Pero ignoremos lo que hay abajo de mi Lip Red, que es esta lastimadura acá. Pasaron cosas. También ignoremos el hecho de que no tengo maquillaje más que los labios rojos. No sé, no tenía ganas de maquillarme, pero bueno. Bueno, ya saben cómo es. Vamos a escuchar primero la canción sola y después vamos a ver el video. Esta es la primera canción de Taylor Swift desde el 2007 Reputation y es con Brendan Uri de Panic... Uri? Brendan Uri, acá le decimos Brendan Uri, de Panic at the Disco. Así que no tengo expectativas. Sí, sí tengo expectativas. No se ponía de acuerdo. No, o sea, su Instagram. Las cosas que empezó... Tipo, la forma en que anunció este single que era poner un contador, todo con colores pastel y glitter, y yo estoy como... Yes. No sé si tenía labial durante toda esa parte del video, pero bueno, jeje, creo que ya está. Los colores pastel, el glitter... Ay, no sé, me encantó. Y también vi que alguien hizo... Tipo, el single se llama Me, con un signo de exclamación tipo Me. Y que en Endgame, la canción de Reputation, ella dice Reputation precedes Me. O sea, Reputation viene antes de Me. Y podés creer que lo que sacó inmediatamente después de Reputation es una canción que se llama Me, So Good. Y que además salió el mismo día que Endgame, la película de Avengers. O sea, todo conecta. Todo conecta. Así que bueno, estoy emocionada por la promo que le dio a la canción. Pero hoy es sábado, la canción se le dio ayer viernes, yo todavía no podía grabar la video reacción, así que todavía no la escuché. Y vi que a los fans, muchos no les gustó, a muchos de ellos. Así que bueno, no sé, pero estoy yendo con una mente abierta, a ver qué onda. Bueno, vamos. ¡Brendon Uri! Acabo de, antes de ponerse a deletrear algo, decir ¡Spelling is fun! Me gustó mucho, no entiendo por qué a la gente no le gusta. Bueno, a las personas con las que yo hablé particularmente no les gustó mucho. La canción es medio Disney, pero... No sé, o sea, me gusta mucho, solo que es medio Disney, pero no me molesta, tipo, me parece cute. Y además siento que pega con todas estas aesthetics que venía tirando en Instagram y en Twitter, así que por mí está bien. Y tengo muchas ganas de ver el video. Así que ahora vamos a ver el video. Lo único, tengo miedo porque Taylor... Nunca me gustan sus videos, porque ella usa mucho CGI y yo detesto el CGI usado cuando no hace falta. Ejemplo, What You Made Me Do, mucho CGI, mucho cringe, Ready For It, mucho CGI. No estoy diciendo que el CGI esté mal hecho porque tiene plata para pagarse un buen animador y se nota, solo que a mí no me gusta. Yo prefiero los videos más sobrios, tipo, por ejemplo, su video de Wildest Dreams me parece como una de las cosas más lindas del planeta, su video de style. Bueno, no sé. Así que vamos a ver qué onda este. No entiendo, es la serpiente de Reputation. Ay, ahora son mariposas. Chicos, de End of Reputation. Hermosa outfit. ¿Cómo? ¿Ostu? ¡Ah, en francés! ¡En plus! ¡Ah! ¡Dios! ¡Dios! Ay, chicos, la amo. Ven, miren. Acá hay CGI. Y de nuevo repito, no es que su CGI sea barato y se vea mal. Se ve perfecto. Solo que me molesta cuando no hace falta. Pero siento que en este contexto, igual apenas vi un minuto, pero siento que en este contexto no sobra el CGI. Siento que a veces en sus videos está de más y cringy. Tipo, como en Luke 8000 video. Tipo, no hablemos de ese video porque me da mucho cringe, posta. ¡Ay! Pero cuando sale, cuando sale con cara de orto y hace, I promise that you... Chicos, amo que ella haya entendido que el mundo la entiende como una loca de mierda y ella haya dicho Yes, I am a loca de mierda. And what about that? What about that, bitch? What about that? O también que todo el mundo le diga Taylor, por favor, nunca bailes, bailas horrible. Y ella dijo, ¿saben qué? El video de Delicate. ¡Yass! Mi ex-roomy, La Keen, me dijo Ese video es Taylor Swift meets los resaltadores pastel. Exactamente, es exactamente eso. Hermoso encima. ¡Es muy lindo! ¡Qué hermoso que es Brenda Honoré! ¡Te amo, Daddy! ¡Un gatito! ¡Miren este vestido, ese pelo! ¡Girl, I'm copying that for my drag! ¡I'm copying that for my drag! ¡No! ¡No! ¡Stelling is fun! El castillo de Disney. Chicos, ¿saben todos los CGI que es eso? Esta parte, miren. Que ella tiene un vestido que chorrea y él pasa con el paraguas y lo piensa, chicos, ocho horas de edición para ese efectito nomás de tres segundos. ¡And I promise that nobody's gonna love you like me! ¡Me encantó! ¡Me encantó! Yes. No sé, ¿será porque me gustan mucho los colores pastel? Quizás, quizás me compró con colores pastel. Taylor Swift, ¿tú did that? Taylor Swift vio que se estaban vendiendo mucho los resaltadores pasteles y dijo, yendo. ¡Ay! ¡Ay! La partecita en la que él le da un gatito y ahora ella tiene ese gatito de verdad, tipo, es su gatito nuevo y se llama Benjamin Button. Igual, tipo, obvio que sus gatos son los gatos más chetos del mundo, compradísimos, le deben haber costado un millón de dólares porque son perfectos, son literalmente como gatos perfectos, pero bueno, muy hermoso, muy hermoso. Así que, colores pasteles, gatitos, melodía pop, muy clásica, yes, yes. Ya quiero ver, tipo, ojalá sea todo así, el disco todo colorido y, ¡Woohoo! ¡Yay, yay, yay! Porque total, para la Taylor Emo ya tuve reputation, así que... Bueno, esa es la conclusión de este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse, compartirlo, seguirme en Instagram, en Twitter. Ay, no sé, hagan cosas. Si quieren escuchar la música que suelo escuchar yo, si les interesa, en la descripción está el link a mi Spotify, a mi Last, a Playlists, etc. Así que, nada, los veo en el próximo video. Y si no quieren, bueno, no hagan nada, recuerden que son libres. Les amo y bye. Bye.